hola qué tal cómo están qué gusto saludar nuevamente mi nombre es henry pineda soy adobe community professional y en este vídeo aquí en adobe ilustrador les voy a enseñar a hacer un isotipo de una manera muy rápida eficiente pero sobre todo teniendo clara la idea de lo que vamos a hacer así que en primera instancia vamos a dibujar una elipse si presionó la tecla de option shift va a crecer desde el centro hacia afuera luego con la herramienta de texto voy a tipear una letra yo personalmente les recomiendo la x la a la t bueno lo que ustedes quieran pero por favor si van a hacerlo con la letra y y con la letra l si es un poquito complicado voy a presionar comando t para cambiar de tipo de letra que es lo importante de este ejercicio así que yo voy a poner un script o una manuscrita para que se pueda ver bien voy a colocarlo sobre el círculo lo voy a hacer crecer de manera proporcional con shift y arrastrar más o menos más o menos por ahí voy a ocultar el panel de carácter que ya no lo voy a necesitar ustedes pueden seleccionarlo hacia la izquierda hacia la derecha si gustan también pueden rotarlo los efectos simplemente son geniales lo que hay que hacerle caso es al paso siguiente el paso siguiente es convertir en curvas este texto o crearlo en contornos me voy a texto y voy a poner aquí crear contornos una vez entonces que ya está creado en contornos al círculo le voy a generar un color en el relleno pero en el trazo le voy a quitar el color de trazo ahora voy a seleccionar los dos objetos tanto la letra hecha con curvas como el círculo o con crilla arrastra lo pueden seleccionar y me voy a ir a esta herramienta que está puesta desde c5 que es el constructor de formas a medida que han pasado las versiones en adobe lo han ido mejorando a esta herramienta si usted se fija muy bien sale la saleta con un más es decir que yo puedo añadir a estas dos selecciones este tipo de efectos simplemente con clic y arrastrar voy a poner comando z control z también sería hacerlo buena voy a seleccionar de nuevo la herramienta y si presiono la tecla de option si ven que sale ese menos option clic y arrastrar para borrar estos segmentos que están de más con la herramienta de selección directa voy a seleccionar esta parte del objeto y puedo tranquilamente seleccionar un color que contraste y bien ahí está misotipo como les dije hace un ratito deben tener súper clara la idea de lo que van a hacer y el resto lo hace ilustrador y la experiencia que ustedes tengan les gustó pues den clic aquí a este vídeo compartan las redes sociales que tengo muchos más por ofrecer y hacer